Y después del hallazgo de dos mujeres muertas que habían desaparecido el 21 de septiembre, ayer se conoció el tercer femicidio, como te decíamos, en menos de una semana, en un plazo de 72 horas. La víctima se llamaba Agelén Delgado, tenía 19 años, y había denunciado por abuso sexual a su padre, que fue detenido por el crimen. Agelén había denunciado que su papá, de 55 años, había abusado de ella, frente a su hija de un año. Y después también intentó abusar del bebé. En ese momento hizo una denuncia de prohibición de acercamiento y hasta pidió la custodia de su hermano de 10 años para poder cuidarlo de su propio padre. El tema es que el hombre fue detenido y al ratito lo soltaron. Y finalmente fue y la mató, como era previsible. El cuerpo de Agelén apareció con golpes en el rostro y un corte profundo en el cuello. Otro crimen que podría haberse evitado. La justicia hubiera reaccionado como tendría que haber sido, no hubiera pasado esto. La fiscal que se haga cargo, ¿por qué dijo este tipo suelto? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo lo va a soltar la fiscal al asesino este, al golpeador? Si ella intentó, el 14 de septiembre, quiso violar a la nenita y quiso violar a la Jelen. ¿Cómo la va a soltar? Que no tiene ni mujer, no tiene ni hijo. Cuando ella hizo la denuncia, empezó a recibir amenaza.